Saludos cordiales a todos nuestros escuchas. Este es el segundo capítulo del podcast hacia el Nobel de este su canal de YouTube El Selenita. En esta ocasión estoy acompañado de mi compañera Xochipilli Hernández, que es una ávida lectora de poesía. Me viene a acompañar para comentar un libro de poesía que nos entusiasmó mucho en estos días, que es Concierto de Jerusalén de Adunis. En un momento les daremos los detalles. Primero que nada me gustaría que te presentaras para que escucharan tu voz. Hola, hola a todos. Yo soy Xochipilli y estaré con ustedes en esta ocasión hablando sobre literatura, sobre poesía, sobre Adunis, sobre este firme candidato al Nobel que nos tiene muy entusiasmados, ¿no? Así es, así es. Entonces, la idea es que en los siguientes capítulos de este podcast tengamos a muchos más invitados. Xochipilli seguramente será una de nuestras invitadas más frecuentes. Y, pues, estamos aquí, como ya les hemos dicho, a hablar sobre Adunis, ¿no? Primero que nada, pues habría que empezar hablando de este insigne poeta que es muy famoso en los círculos de la literatura contemporánea mundial, pero que muy pocos de nosotros hemos tenido la oportunidad de leer, ¿no? Primero que nada, hablemos un poco de este personaje tan peculiar, ¿no? ¿Quién es Adunis? ¿Quién es este señor tan interesante? ¿No? Pues, en un principio, pues tendremos que decir su nacionalidad, ¿no? Él es un poeta sirio que escribe en lengua árabe, ¿no? Y, pues, en un principio, él es uno de los poetas más famosos, más renombrados del mundo, junto a, por ejemplo, el poeta coreano Kohun, junto a varios hispanoamericanos, que han estado muy presentes en la conciencia de los lectores de literatura contemporánea en los años recientes y desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Hay una historia muy bonita que recogen muchos de sus biógrafos y muchos de sus estudiosos que habla sobre cómo empezó a escribir, ¿no? ¿Recuerdas esa historia? ¿Nos la podrías contar? Sí, sí, claro. Eso lo estaba escuchando hace unos momentos. Estaba yo viendo algunas entrevistas que le habían hecho a Adunis y una de esas era de una universidad española, del cual no recuerdo el nombre, pero era una entrevista muy interesante, ¿no? Y, precisamente, se encontraba presente el poeta y una de sus traductoras estaba dando una muy resumida semblanza, y que aún así tomó bastante tiempo, a decir verdad, a pesar de ser resumida, sobre la trayectoria literaria de este nuestro personaje. Hablaba un poco sobre los orígenes de su poesía. A mí me resultó muy, 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 muy significativo lo que la traductora nos estaba diciendo, y fue precisamente que todo este contexto político que se ve reflejado en la poesía de Adunis, pues parte desde su infancia, desde los mismos orígenes de nuestro poeta. Y es que Adunis no fue un poeta que, pues, vaya, haya nacido entre una cuna de algodones, ¿no? Sino que él venía de un pueblo de campesinos y estaba muy interesado por la literatura, pero, pues, no tenía las oportunidades para estudiar. Y entonces lo que hizo Adunis fue, siendo muy, muy pequeño, pues, presentarse ante un gobernante, si mal no recuerdo, y recitarle un poema de su autoría. Y este gobernante quedó tan impactado por este poema, que le preguntó cuál era su deseo. Un poco como en estas fábulas, ¿no? Tan, este, orientales, de casi, casi el genio de la lámpara que te dice, ¿qué es lo que tú deseas? Bueno, algo parecido le pasó al poeta. Sí. Pero en la vida real. Y lo que él pidió fue estudiar, fue ir a la escuela. Y yo pensaba en esto, estaba cabilando hace un momento, en que estos orígenes fueron precisamente lo que marcaron su poesía, lo que han marcado toda su poesía, que tiene un trasfondo político, un fuerte trasfondo político y social de denuncia y de crítica. Y, pues, esencialmente eso es lo que reflexioné sobre esta historia de Adunis. Que hace además una historia muy bonita, ¿no? Es como, para un personaje tan grande como resulta Adunis, para el contexto de la lengua árabe y de los conflictos sociales en el Medio Oriente, y todos estos, todas estas cuestiones, una historia así, tan prodigiosa, pues, tenía que empezar como un mito, ¿no? Sí, claro. Y es muy ad hoc esta historia para comenzar a hablar de Adunis, porque Adunis es un personaje, como dicen los norteamericanos, larger than life, ¿no? Más grande que la vida, más grande que el mundo. Es un personaje que tiene una influencia extraordinaria en la cultura de la lengua árabe, que es un ferviente lector de poesía de los más altos vuelos del siglo XX, ¿no? Y, pues, todo tenía que empezar como empiezan los mitos, ¿no? Con una muy bonita historia. Pero, podríamos hablar también, por ejemplo, de su nombre, ¿no? O sea, porque es un referente bastante recurrente en los escritores de hoy en día que viven en regímenes un poco difíciles, que viven en regímenes difíciles, escribir bajo, bajo seudónimos, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en el premio Nobel Moyen, ¿no? Que su nombre en chino significa no hables, ¿no? O, este, Bandi, el cuentista coreano, de Corea del Norte, que escribió, su nombre significa luciérnaga, ¿no? Entonces, ¿por qué este hombre llamado Ali Ahmad Saeed Esber escribe bajo el seudónimo de Adunis, ¿no? O sea, primero que nada, bueno, Adunis nos recuerda al mito greco-latino, de este personaje de la mitología, ¿no? Y alguna vez leí, igual, en las muchas páginas que se han escrito alrededor de la vida de este poeta, y es que cuando él, desde muy joven, empezó a publicar poesía y él escribía bajo este seudónimo, ¿no? Bajo el seudónimo de Adunis, precisamente porque él es un gran conocedor de la literatura árabe de todos los tiempos, ¿no? Entonces, él recuerda que antes de la llegada de Mahoma, antes del nacimiento de este enorme poder que es el Islam, todas las culturas de los países del Medio Oriente tenían muy presente, no solamente su tradición como lengua árabe, sino que también tenían muy presentes las culturas del Mediterráneo y la cultura greco-latina, y entonces él dice, bueno, es que en ese tiempo no había una diferencia, ¿no? O sea, los poetas persas, los poetas que escribían en lenguas semíticas, tenían una comunicación constante con los griegos, ¿no? Y entonces, en realidad, esta separación que hace el Islam de la cultura de Medio Oriente y de todo lo demás, es una separación que antes no existía, ¿no? Entonces, él dice, bueno, es que yo me pongo a Dunis para recordar que mi lengua y que mi cultura van más allá de lo que es el Islam y más allá de lo que son los regímenes totalitarios y más allá de los problemas locales, sino que toca temas que son universales, ¿no? Que nos competen a todos como seres humanos, no solamente a la gente de Medio Oriente, ¿no? Y, bueno, a Dunis es uno de esos poetas que son extremadamente prolíficos, tienen una bibliografía inmensa, pero tenemos el problema de que a pesar de que es un escritor muy prolífico, nos han llegado muy pocos libros de él, ¿no? Sí, por supuesto, y fue una suerte, ¿no?, encontrarnos con este libro. Así es. De hecho, en español está en una editorial independiente, al menos la edición que estamos manejando de concierto de Jerusalén, Editorial Praxis, ¿no? Sí. Y, pues, estaba en una carpa, en una editorial independiente, Editoriales Independientes, en el Zócalo, de la Ciudad de México. En algún momento que fuimos a cazar libros. A cazar libros, exacto. Sí. Y yo recuerdo esa vez que fuimos a comprar ese porque en otro stand estaban vendiendo un crimen premeditado y otros cuentos de Vítor Gombróvitz. Y, entonces, yo tenía la opción o de comprar a Gombróvitz o de comprar a Dunes. Y yo dije, bueno, algún día voy a encontrar otra vez el libro de Gombróvitz, pero el de a Dunes no sé si lo voy a volver a conseguir. Sí, sí, por supuesto, porque es un prodigio también encontrar un libro de él. Sí. En español. Y tan barato, porque yo me acuerdo que estaba en menos de 100 pesos, ¿no? Esto no es un comercial, para... Para Editorial Praxis. Para Editorial Praxis, pero si sí, pues, por favor, patrocínenos. Sí, bueno, sí, más allá del patrocínio, ¿no? O sea, que estaría bien, ¿no? O sea, si no, tampoco está... Tampoco nos cerramos a un cien. Pero... No somos dogmáticos. No soy un dogmático. Pero la verdad es que, bueno, si alguna vez alguien de Editorial Praxis nos escucha, muchas gracias por traducir literatura árabe. Sí, por supuesto. Y en una edición tan bella, ustedes no están aquí para observarlo, pero la edición es preciosa, primero que nada, el papel... El papel. Escúchenlo. Es un papel muy bonito y en sí la materialidad del libro, ¿no? Está muy bien manufacturado. Pero, sobre todo, lo más importante es que esta edición es bilingüe. Así es. Es una edición bilingüe y, bueno, a pesar de que ninguno de los dos podemos leer la lengua árabe, el hecho de tener la oportunidad de ver los caracteres de la lengua árabe y poder ver las correspondencias entre la versificación española y la versificación del árabe, ver qué tan diferentes son las dos lenguas, solamente desde el canal visual, ¿no? En sí este libro es un prodigio, a mí me parece que es un prodigio y además es muy bueno porque dejando de lado a Dunis un ratito es muy difícil conseguir literatura árabe en cualquier sitio, ¿no? Los escritores que nosotros hemos podido conseguir de literatura en lengua árabe como, no sé, Taleb Zayí, como Nisar Cavani, como Nisar Cavani, o como este... Gazzan Canafani, ¿no? Sí, por supuesto. Han sido, y bueno, incluso a Dunis también, han sido o en ediciones en inglés o piratas o... Praxis, por favor. O casualidades, ¿no? Casualidades como la hermosa casualidad de haber conseguido este libro concierto de Jerusalén, ¿no? Este... Para los que tengan la ventaja de poder leer en... Bueno, en árabe, pues, genial, ¿no? Pero si tienen la oportunidad, por ejemplo, de leer en inglés, hay una edición que es más asequible que está en Amazon, que es una selección de su poesía en general, que dicen que la traducción al inglés es muy buena, ¿no? Pero... Sí, pero ese es un tópico que vamos a estar viendo a lo largo de los... De todos los episodios que planeamos hacer de Hacia el Nobel, que muchos de estos autores todavía no han sido traducidos, ¿no? Sí, y lo cual es muy triste, porque, pues, estábamos negándonos la oportunidad de conocer autores que tienen una importancia mundial y que por eso mismo están siendo considerados para uno de los premios y no es que es el premio más importante en el mundo literario. Así es. Y, bueno, creo que después de este pequeño paréntesis podemos volver a... al libro que nos compete hoy, ¿no? que es Concierto de Jerusalén. Este es uno de los libros más recientes del poeta. Se publicó ya en los 2000, ¿no? Y... Pero no es el único, ¿no? Él tiene una inmensa cantidad de libros y una inmensa cantidad de libros que tocan los temas más disímiles, ¿no? O sea, él es traductor de muchos escritores en lengua inglesa al árabe. Él tiene una... un libro... bueno, una serie de libros sobre la historia de la literatura árabe, ¿no? Que es importantísima y... eh... tiene el... mérito o la fama de haber revolucionado el verso en lengua árabe, ¿no? Así como, por ejemplo, Nagit Mahfuz revoluciona la narrativa en lengua árabe, Adunis hace lo mismo con el verso, ¿no? Porque qué pasa a lo menos hasta donde yo tengo entendido alguien que sepa más de literatura árabe nos lo hará eh... notar en los comentarios eh... pero Adunis lo que hace es estudiar a los modernistas a los poetas modernistas como T.S. Eliot como Ezra Pound como James Joyce, ¿no? en su verso también eh... y lo que hace es trasladar todas estas herramientas a la lengua árabe, ¿no? que en el tiempo en el que empezó a escribir Adunis eh... seguía si... manejando unos patrones rítmicos patrones métricos que eran muy clásicos clásicos de la literatura eh... árabe de los siglos diecinueve y dieciocho entonces este es uno de los libros en los que se puede ver más esta influencia de los poetas eh... ingleses ¿no? eh... concierto de Jerusalén y entonces en sí ¿de qué va? ¿tú qué dirías? ¿cuál dirías que es el centro del libro de concierto de Jerusalén? ¿el centro del libro? ajá mmm... jeje jeje pues pues sería era una una combinación entre la historia de Jerusalén como centro importante de diversas religiones del mundo y de religiones importantes en el mundo y la situación actual que existe entre esta eh... en esta guerra ¿no? en esta guerra entre el territorio entre los territorios en Palestina sí y precisamente por causas eh... políticas religiosas ¿no? así es sí este libro es muy interesante porque sí precisamente como tú lo comentas es es un libro que está hecho de muchas de muchos elementos ¿no? de muchas imágenes de muchos tiempos es como si en... como si en un solo poema se estuviera hablando de muchas eras ¿no? y él lo hace a través por ejemplo de extractos ¿no? pone extractos de poetas árabes y de profetas de... 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 de teólogos de... de... de religiones ¿no? de libros sagrados ajá de libros sagrados el Corán la Biblia hay incluso referencias por ejemplo al poema de Job hay referencias a... a extractos del Corán ¿no? y... y... y todos estos extractos nos dicen una cosa ¿no? nos... nos... nos hacen ver cómo Jerusalén era tan importante ¿no? para la salvación del alma de la humanidad ¿no? o sea y dice ¿no? o sea los que quieran ser salvados tendrán que caminar hacia Jerusalén hacia la la casa consagrada que es lo que creo que es como le llaman eh los pueblos árabes ¿no? a Jerusalén eh todo todo el el reino de los cielos empezará en Jerusalén tendrá su capital en Jerusalén y ahí es donde se podrá ver por primera vez el rostro del Salvador cuando regrese ¿no? y entonces si hace una combinación de muchos elementos ¿no? de muchos elementos religiosos y nos pone muy en claro eso ¿no? pero después nos pone imágenes destellos de toda esta violencia y de todo este sufrimiento humano que se está llevando a cabo por cuestiones políticas ¿no? en el Medio Oriente y sobre todo en la ciudad de Jerusalén eh y es un poema muy complejo ¿no? es un poema que es muy complejo de leer pero que resulta muy interesante como una especie de nota al pie de página para leer a la historia ¿no? y para leer los conflictos sociales y para leer las matanzas ¿no? una especie de recordatorio mítico religioso de de todo este conflicto ¿no? de todo este conflicto del Medio Oriente y a mí me parece magnífico sí y no sólo eso eh yo yo pienso también en una cosa importante que bueno que me parece importante y es que en esta visión del del mundo actual no solamente incluye esto de la política de de las bombas de toda la violencia ¿no? que se encuentra en Jerusalén sino también lo referente al al turismo a mí a mí eso me resultó interesantísimo ¿sabes? eh lo lo referente a a todas estas personas que llegan a a ver el muro de los lamentos que que llegan a ver la ciudad de Jerusalén con esta con estos ojos de 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 turista ¿no? y él hace una crítica acérnima a esta desacralización del lugar y a esta ignorancia sobre la 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 situación palestina ¿no? a mí eso eso me resultó muy muy revelador porque creo que 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 es importante en nuestra situación contemporánea que porque es algo que se ha estado dando mucho en estos tiempos la desacralización de diversos lugares y este y Adonis lo hace muy bien lo expresa muy bien en algunos versos en los que combina eh algunos algunas palabras eh de terminología tecnológica por así decirlo con otras palabras que son de terminología religiosa hace este juego y y y tú te quedas así de wow es verdad ¿no? sí o sea uno va al muro de los lamentos pero en realidad uno es ignorante de todo lo que está rodeando a nivel histórico eh este este sitio Jerusalén sí y y bueno en realidad el libro está hecho de muchísimas partes ¿no? claro eh el libro está fragmentado en este digamos ocho cantos ¿no? como podríamos llamarlos y cada uno tiene un tema ¿no? cada uno tiene un tema especial ¿no? y entonces algunos están centrados más en como la recuperación de estos versos clásicos otros hablan de del turismo ¿no? y ya empiezan a hablar de cosas más actuales eh y en sí esa es otra cosa que tendríamos que tocar para poder hablar de la experiencia de leer a Dunnis ¿no? y es que es muy difícil o sea es un poeta de difícil digestión es una un poeta de lenta digestión y que tiene que ser leído con mucho cuidado ¿no? porque ese es uno de los problemas a la hora de traducir y de leer poesía árabe ¿no? no solamente poesía árabe sino poesía japonesa y no sé de poesía rusa de todas las latitudes ¿no? que muchas veces estos textos sobre todo estos textos que son tan profundamente políticos y sociales están hablando de temas están hablando de tradiciones que uno desconoce ¿no? sí, por supuesto que llegan a ser eh un poco difíciles de seguir cuando estás leyendo poesía yo creo que los traductores hicieron un esfuerzo en dar claridad y contextualizar un poco el poema haciendo notas al pie de página pero muchas veces pues no resultaba completamente claro aún así toda esta cantidad de referencias que finalmente es un enriquecimiento del poema pero que a nosotros nos llegan de manera muy velada así es sí y este a pesar de que bueno ya hicimos el comercial de Editorial Praxis pero para que no nos acusen de que estamos siendo eh cooptados por algún tipo de opción digo de de editorial pues tendríamos que hablar también un poquito de los flaquezas del libro ¿no? de esta edición ¿no? y es que hablando del traductor que es Fernando Cisneros ¿no? que se nota que es un conocedor profundo de la tradición literaria árabe y del contexto histórico de todo eso pero eh muchas veces me imagino que en esta dificultad de conectar las dos culturas la mexicana porque esta es una edición mexicana y la árabe muchas veces se tienen que sacrificar cosas que son importantes ¿no? y entonces muchas veces a pesar de que esta traducción es muy buena y el trabajo que se hizo es invaluable hay cosas que todavía no alcanzan que no alcanzan a expresarse en la traducción ¿no? y muchas cosas que no nosotros no podemos recibir como tal vez Adunis hubiera pensado que se tendrían que recibir ¿no? y bueno en sí bueno recomendamos mucho esta edición ¿no? y creo que sería bueno para empezar a comentar un poco más el poema en sí es leer un poco ciertas partes ¿no? leer ciertos fragmentos ¿no? a mí me gustaría empezar con el fragmento que que finaliza uno de los cantos digamos de de este poema largo que es concierto de Jerusalén ¿no? y se llama Puente hacia Job el profeta ¿no? y entonces Job en sí en nuestra tradición bíblica no es un profeta ¿no? es un personaje de la Biblia no no es una alegoría ¿no? sin embargo Adunis lo convierte en profeta porque él ve en nosotros y sobre todo en la gente que está sufriendo estos conflictos en una especie de Job ¿no? como si Dios los hubiera abandonado y estuviera jugando con su suerte y entonces el último la última parte de este fragmento digamos se llama Otras Preguntas y dice cuando te leo Poema de Job en ti puedo ver como vacila y se quiebra ese carrizo llamado el hombre ¿qué no palpita en ti al final del infinito? ¿qué no es tu esencia profunda? ¿dónde está tu final Poema de Job? ¿por qué no renuncias a borrarlo? ¿por qué no haces polvo tú también? ¿qué eres viaje hacia márgenes remotas? entonces el final y tú son uno solo ¿dónde está tu final Poema de Job? está sugiriendo a Dunis que esta situación estos conflictos son como un largo Poema de Job en el que las cosas se van poniendo todavía peores para el personaje principal y Dios y el diablo se obcecan en jugar con la vida y con el sufrimiento de la gente a costa de pues básicamente la salvación de su alma y entonces dicen ¿cuándo vas a terminarte? Poema de Job ¿cuándo Dios va a dejar de jugar con nuestros con nuestros con nuestras vidas? y esta es no sé una de las partes que a mí más me conmovió del del poema del poema de Dunis pues a mí me conmovió una de las partes del himno a la seducción de nada que es la séptima sección de este poema tan grande y y me llamó la atención porque precisamente lo que hace en esta sección es él mismo colocarse como un profeta enfatizar en lo que él ha dicho durante todo este poema largo y decir no se me va a creer a mí no se me va a creer pero yo estoy diciendo algo que es importante y que de alguna manera es una es una una verdad y precisamente utiliza este lenguaje del profeta para enfatizar sobre esta esta pues toda esta negatividad sobre el futuro de Jerusalén sobre el futuro del mundo de la humanidad y me gusta esta sección no sé porque porque yo prefiero la maldad y y se me hace la verdad muy muy conmovedor y se los se los voy a leer mi cuerpo no es etéreo es huesos y polvo un organismo de venas y arterias habito en un jacal de humo me anquiloso vestido de nubes y en vano trato de curar el cielo hay de mí un culpable que vive inocente como la lluvia mi culpa ahora es respirar la luz me encierro entonces en mi rostro oh cielo hago contigo este acuerdo no me verás nunca ante tu puerta y a las luminarias no les pediré que sean escala para mis pasos no abundan los luceros en mis vísceras canta tú el apasionado es precioso si si y además habla también un poco de lo que es Adunis en sí porque Adunis no solamente es un poeta sino que también es un activista social es un historiador es un filósofo y entonces habla también de esta idea de que no es fácil ser profeta claro y muchas veces no es fácil ser profeta es muchísimo más difícil ser profeta cuando lo que estás diciendo pues muchas veces va en contra de lo que dice tu Dios porque eso es una cosa que es ha sido una constante en la vida de Adunis esta dificultad en lidiar con los problemas de la sociedad islámica él ha sido un crítico de toda la vida del papel del islam en la literatura árabe y de cómo de algún tiempo esta parte la poesía muchas veces solamente podía hablar de eso o sea como el profeta envió a los poetas en lengua árabe para que hablaran de Alá y no necesariamente de todas las demás cosas de las que se puede hablar y entonces él ha sido un crítico mordaz del papel de la religión en la sociedad y en la política de su país y además pues también una cuestión como más profunda como más metafísica de decir yo nunca voy a entrar al cielo porque sé que lo que digo no me lo va a permitir y no quiero entrar a mí lo que lo que me gustó de esa sección es precisamente esta afirmación tan puntual no voy a estar ante tu puerta porque 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 él se niega a de alguna manera de alguna manera doblegarse ante esta esta idea de Dios y precisamente esto lo maneja a lo largo de todo el poema concierto de esta crítica al cielo a todas estas promesas que se han hecho por parte de las religiones de una salvación de una pelea por un territorio y y que finalmente pues todo este derramamiento de sangre es un es un absurdo es un sinsentido si en realidad ahí es es una de las cosas que yo observé en el libro y sobre todo en esta edición y es que se nota que el traductor es un experto es un experto en todos estos temas pero que muchas veces se siente que en la traducción se pierde un poco de la sensibilidad del del verso de Adunis no este no lo puedo decir con certeza porque bueno vaya no se lee árabe pero siento que muchas veces la traducción resulta un poco acartonada no y a pesar de que muchos de estos versos se siente que se pierde algo de la musicalidad algo del digamos el alma del poema hay ciertas partes que están muy bien logradas y que o sea y que el solo sentido que expresa el verso es te tumba te golpea y es vaya es una muestra de cómo la poesía va más allá de la lengua va más allá de la lengua de origen y puede asomarse incluso en las traducciones más alejadas de su cultura a mí una de las partes que a mí más me gustaron fueron dos poemas dos versos que están en una de las primeras secciones que dice el viento lee la rosa el perfume la escribe esos dos versos a mí me parecen magníficos me parecen geniales más allá de 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 cualquier deficiencia que pueda tener la traducción más allá de cualquier lejanía con la cultura que 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 hizo nacer el poema el viento lee la rosa el perfume la escribe es es me parece extraordinario y si me parece una 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 imagen tan bien lograda que es imposible de ignorar no y así quieres no ya no tengo sección ah bueno y bueno eh vaya creo que más allá de lo que nosotros podamos comentar lo 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 más valioso que me parece nosotros podemos hacer por ustedes es recomendarles la lectura de Adunis ¿no? y y decirles que al menos en mi experiencia como lector eh toda la todas las cosas que se han dicho de Adunis en cuanto a su calidad en cuanto a su compromiso en cuanto a su excelencia eh no le quedan grandes ¿no? o sea me parece que Adunis tenía que después de todas las cosas que se han escrito sobre él y todas las veces que han dicho que es extraordinario eh pues los zapatos que tiene que llenar son muy grandes para cualquier lector que no lo conozca ¿no? pero al menos en mi experiencia esos zapatos le quedaron perfectamente ¿no? sí sí y y y precisamente es porque Adunis viene a confirmar una idea acerca de la función que puede tener la poesía ¿no? que muchas veces se critica esta poesía este que ya hasta se la ha hecho una clasificación ¿no? la poesía panfletaria cuando en realidad eh es 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 una función diferente de la poesía que no la hace más o menos que no que no la hace diferente de otras formas de expresión porque lo que hace Adunis en concierto de Jerusalén es una comunión entre el fondo y la forma en cuanto a la forma hay una experimentación que se puede notar inclusive de manera gráfica aunque no sepamos árabe y que todavía recupera muchas veces la traducción al español y el fondo que es eh pues primordial y viene a ser punzante porque no deja ir al lector hacia una zona bonita o sea durante todo este tiempo eh durante todo lo 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 ancho del poema y lo largo del poema Adunis nos está remarcando eh todo todo este contexto histórico político social que existe en Jerusalén sí y eso es a mí me parece que este es uno de los grandes méritos de Adunis precisamente lo que dices poder conjuntar poder expresar la esencia de un lugar por ejemplo lo mismo que hicieron varios poetas con la Ciudad de México muchos poetas han querido hacer con la Ciudad de México Adunis lo ha logrado hacer en Jerusalén o sea y puedes ver como puedes ver tanto las cosas más bellas como los actos más pútridos ¿no? la gente más vil y la gente más extraordinaria ¿no? los versos más hermosos y las metáforas más bellas conjuntadas con una lista de lo que se necesita para hacer una bomba ¿no? y de lo una descripción de lo que lleva en su cinturón un terrorista ¿no? entonces o sea y así como puedes ver el viento lee la rosa y el perfume la escribe puedes ver una imagen de ángeles destazándose y de bombas explotando y de coches bomba y de la ira de dios la ira de dios ¿no? o sea como dios puede ser benevolente y puede ser violento ¿no? como puede ser como puede perdonar y puede castigar al mismo tiempo en un solo lugar a un montón de gente ¿no? y creo que sí es Adunis es imperdible definitivamente y bueno me parece que pues podríamos dejar este episodio aquí no sé si tú quieres comentar alguna otra cosa hay viajes que son historia y otros que son exégesis es uno de 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 los versos de Adunis y yo los dejo con esto reitero lo lo que dijo ya Leopoldo y es que traten de leer a este poeta porque es uno de los más representativos de nuestro tiempo por su calidad literaria tan impresionante y porque precisamente él viene a marcar una pauta en la literatura árabe y no por nada lo dicen los críticos literarios cuando lees concierto de Jerusalén de alguna manera tomas conciencia de todo lo que implica este sitio ¿no? toda esta semantización que hay alrededor de Jerusalén entonces recomendadísimo cuando vayan a alguna feria feria de libros independientes lo pueden encontrar al menos en Editorial Praxis ¿sí? no sé en otras tengo entendido yo busqué en la página de Editorial Praxis y me parece que tienen libros todavía entonces si les llama la atención el libro por todo lo que está o sea por su manufactura hermosa por su diseño genial por el hecho de tener el poema en una edición bilingüe y por todo esto el precio que ellos anuncian en su página es me parece bastante justo pero si lo encuentran en una feria de libros si encuentran en el stand de Editorial Praxis pregunten por concierto de Jerusalén de Adunis no se van a arrepentir y van a encontrarse un poeta maravilloso que muchas veces les va a enseñar muchas cosas en cuanto a estos mundos tan lejanos y tan desconocidos para nosotros como lo es el Medio Oriente Siria y Jerusalén y la Jerusalén misma no muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias por acompañarnos esperamos que próximamente dentro de tal vez una semana o dos podamos tener listo otro capítulo de Hacia el Nobel hay muchísimos escritores todavía por leer y tenemos una lista tenemos una lista enorme que seguramente no tendremos tiempo de terminar pero si no acabamos este año será el siguiente y bueno tal vez podríamos ir anunciando un poquito tal vez que es lo que vamos a ver después no se pierdan el siguiente capítulo de Hacia el Nobel donde tendremos la presencia de Olga Tokarchuk Olga Tokarchuk suenan tambores suenan tambores Olga Tokarchuk es una narradora cuentista novelista polaca mi favorita que nos ha tenido también muy entusiasmados y que les debemos confesar es nuestro gallo o es nuestra galla nuestra gallina nuestra gallina para esta carrera de hacia el Nobel dentro de un par de meses y entonces si quieren ya haber leído o haber buscado ya los libros que vamos a leer en los siguientes capítulos se los pondremos en la descripción del video si encuentran una novela de Olga Tokarchuk como sobre los huesos de los muertos flights que es una novela que todavía no se traduce al español pero que ya está en inglés y a un precio no tan 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 elevado consiganla y leanla para que comenten con nosotros un poco lo que vamos a estar leyendo en las siguientes semanas muchísimas gracias por por acompañarnos si quieres despedirte de nuestros escuchas de nuestros escuchas si muchas gracias por acompañarnos en esta edición de hacia el Nobel yo soy Xochipil Hernández y yo soy Leopoldo Orozco y muchísimas gracias hasta la próxima chau